¿Cómo te chapa? Y este martes a las 10 en punto de la noche la gente de punto G Van a saber ustedes que es punto G 10 en punto de la noche este martes Llegó a tu barrio lo único que faltaba Leche alpina entera y deslactosada Con la calidad de alpina y a un precio increíble Si tú quieres disfrutarlo yo también lo quiero ¿Ey qué? Ya puedes cambiarte con C con tu mismo número Tú siempre estás en la jugada Ajá y entonces es que yo sé lo que quiere mi gente Es que en preparo el propio tip con C Sí que es el propio Solo recarga mil barritas Píllatela Y puedes hablar gratis con tres elegidos ilimitados con C Además un elegido ilimitado para escribir todo lo que quieras Vengan con tu mismo número y activa el propio tip Llegó a tu barrio lo único que faltaba Leche alpina entera y deslactosada Con la calidad de alpina y a un precio increíble No sé Que te cambie el... Sí, de sitio Restaurante Nautilus 571 Frente a la India Catalina en Cartagena Multisystem 11 años en el mercado Computadores, portátiles, recarga de cartuchos, accesorios, impresora, servicio técnico Visita nuestra nueva sede, calle 15, número 566 Multisystem Seguimos de vuelta con más información Las siguientes son las confidenciales de hoy, aquí en las noticias Las confidenciales de Víctor López Buenas noches El clima de tensión entre la Cámara de Comercio de Barranquilla y los pequeños comerciantes agrupados en UNDECO Aumenta con el paso de las horas y el paso de los días Escuchen estos datos Varios de los directivos de la Cámara de Comercio de Barranquilla y los comerciantes agrupados en UNDECO Aumenta con el paso de las horas y el paso de los días Escuchen estos datos Varios de los directivos de la Cámara decidieron desengavetar pruebas que demostrarían que el juego de UNDECO no ha sido limpio en el pasado debate de elecciones Ya esas pruebas son de conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio Y la otra instancia a la cual se apelaría sería la Fiscalía General de la Nación Cambiamos de escenario La CREA, la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Atlántico Se cansó de esperar los giros del equipo económico del Distrito de Barranquilla Y determinó embargar todo por los recursos de la sobretasa ambiental Que dice la ley son de obligatorio cumplimiento ese tipo de giros Y un último dato Los mensajes enviados a nivel interno, a nivel privado por parte de los gobernadores de la Costa Atlántica Parece cerrar un espacio, un camino Y tiene que ver con el proceso de regionalización que había planteado el ex gobernador Eduardo Verano de la Rosa Ahora los mandatarios piensan en que la región demanda de proyectos macros Ante que discursos regionalistas Estas y otras confidenciales usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.com Y por otra parte de 3 mil millones de pesos fue el déficit financiero que encontró el actual alcalde de Sabana Grande La situación de ese municipio es materia de preocupación según informó el mandatario El alcalde de Sabana Grande, Gustavo de la Rosa, denunció que el déficit fiscal dejado por la administración anterior es complejo Un municipio con un pasivo de más de 3 mil millones de pesos en déficit fiscal Y 7 mil millones de pesos de pasivos laborales de la antigua empresa de acueducto y alcantarillado Aso Sasa En estos momentos estamos elaborando nuestro plan de desarrollo porque queremos sacar nuestro municipio adelante Asimismo el burgo maestre dijo que solo el 17% de las vías del municipio se encuentran en buen estado La infraestructura de estos municipios como casi todos los departamentos es muy mínimo el porcentaje Tenemos un porcentaje aproximado del 17% de las vías pavimentadas, le tenemos que trabajar a eso Ornela Nieto en las noticias Los siguientes son algunos hechos de interés en el Caribe colombiano Esto es Resumen Regional aquí en las noticias Córdoba Cuatro personas murieron en diferentes accidentes de tránsito ocurridos en el departamento El primero se presentó en el municipio de Sagundo De dos personas colisionaron de frente con las motocicletas en las que se movilizaban El segundo hecho ocurrió en el municipio de Tierra Alta El médico Fabián Roca Reyes perdió la vida al estrellarse en una motocicleta Y en la vía entre Valencia y Tierra Alta murió una mujer al estrellarse contra un árbol La víctima se movilizaba con sus dos hijos quienes solo recibieron golpes en algunas partes del cuerpo Bolívar Los pescadores fueron rescatados en Cartagena después de que la embarcación en la que se encontraban se volteara y fueran arrastrados por la corriente Una patrulla de control y vigilancia a las unidades de la Armada Nacional que se encontraba en el sector fue lo que permitió el oportuno rescate de los jóvenes pescadores En lo corrido del año han sido rescatadas 32 personas que se encontraban navegando en el mar Caribe colombiano Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción Ahí se encuentra Ornela Nieto, quien tiene más información aquí en las noticias Ornela, usted tiene la palabra, adelante Iliana, muy buenas noches y mucha atención que el juzgado penal del circuito de Macangué en Bolívar Sentenció a 19 años y dos meses de prisión al teniente coronel del Ejército Nacional Luis Fernando Borja Aristizábal Luego de allanarse a la imputación formulada por la Fiscalía Borja Aristizábal para la época de los hechos era comandante de la Fuerza Conjunta de Sucre y aceptó su responsabilidad penal de los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público Esa es toda la información Liliana, es el momento, muy buenas noches Gracias Ornela, la Administración Municipal de Galapa se reunió con inversionistas de la zona industrial más grande del departamento Los empresarios de ese municipio serán capacitados para afrontar el reto En pocos meses para que inicie el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En municipios como Galapa están llegando los inversionistas y empresarios de talla nacional e internacional Han venido no solamente empresarios de Canadá, de Canadá vinieron empresarios del área de la construcción, de siderúrgica, de materiales para construcción De igual manera vino una empresa norteamericana El alcalde José Vargas ya inició junto a su gabinete administrativo los proyectos que ayudarán a capacitar a los pequeños y medianos empresarios de Galapa Nosotros tenemos este año para lograr que nuestra gente se capacite en todas esas áreas que ya están plenamente identificadas Ornela Nieto en las noticias Les recordamos versión libre a las 10 por Telecaribe Así hacemos una nueva pausa y al regreso Marcos Pérez con toda la exploración deportiva Volvemos con mucho más Y este martes a las 10 en punto de la noche la gente de Punto G Van a saber ustedes que es Punto G 10 en punto de la noche este martes ¿Cómo olvidar a las mujeres pelalleras inaugurando Tronco de Galpón? ¡Ganamos! O al profe William y sus defensores del agua en su primera caminata con botas y chalecos nuevos Y este año volvemos para que tú también puedas ganar Escríbele a Café Sello Rojo y ponle tu sello al 2012 En la Fundación Grupo Íntegra ¡Es increíble! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos!